Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu santa llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu santa llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu santa llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu santa llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tu Santa Llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Repara para que cese el pecado en el mundo. He dado mi vida para darte vida. Morí en una cruz porque quise llevar mi estado victimario al culmen. ¿Qué tienes para darme, para ofrendarme? ¿Cuáles son tus inclinaciones? ¿En dónde está puesta tu mirada? ¿Acaso en las cosas del mundo o en las del cielo? Mira, te he llamado por tu nombre. Mis redes vivas han sido lanzadas en alta mar y te ha atraído. Entrégamelo todo. Dónate sin reserva. Quiero dar fin a tu sufrimiento. Quiero darte fuerzas para que puedas continuar tu marcha. Aún eres peregrino en la tierra. Recuerda que para ganarte una de mis moradas en el cielo, debes ser santo. Debes vivir mi palabra. Encarnar mi evangelio. Muchos tienen ojos y no ven. Oídos y no escuchan. En ti obraré prodigios de amor. Derramaré torrenciales de misericordia. Mi agonizante corazón padece soledad. Sufre por el desdén de muchos hombres. El pecado coarta la libertad. Esclaviza. El pecado te subyuga. Te ancla. Te amarra. Cada pecado es un latigazo que hiere mi cuerpo santísimo. Haz actos de reparación. Pide para que cese el pecado en el mundo. Pide para que los pecadores más empedernidos se conviertan de corazón a mí. Pide para que mis palabras, mis llamadas angustiosas no caigan en el vacío. Ni reboten en corazones soberbios. Limpia mi divino rostro ensangrentado con el lienzo blanco y puro de tu corazón. Amame por los que no me adoran. Adórame por los que no me adoran. Y gloríficame por los que no me glorifican. Jesús mío, amantísimo y dulcísimo Salvador, permíteme que te ofrezca y que ofrezca por ti al Padre eterno la preciosísima sangre y agua salida de la herida abierta en tu divino corazón en el árbol de la cruz. Dígnate aplicar eficazmente esta sangre y esta agua a todas las almas, en particular a los pobres pecadores y a la mía. Purifica, regenera, salva a todos los hombres con el auxilio de tus méritos. Jesús, concédeme finalmente, oh Jesús, entrar en tu amantísimo corazón y habitar en él para siempre. Amén. Nos disponemos para la bendición con el Santísimo. Gracias. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su Santo Nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre Bendito sea el Nombre de Jesús Bendito sea su Sacratísimo Corazón Bendita sea su Preciosísima Sangre Bendito el Espíritu Santo Paráclito Bendita la Excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendita su Santa e Inmaculada Concepción Bendita sea su Gloriosa Asunción Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José, su Castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Úngeles 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 y en sus � Y la Virgen concebida, sin pecado original. Y la Virgen concebida, sin pecado original. Podemos seguir en paz.